Amiguita ¡Vamos! ¡Vamos! Y quiero todo el mundo, así nos va, así nos va ¡Sapucae! ¡Vamos! Un gran ere he estado sin murata de baño Imposible decir, sin menos, lo que quiero Sincapaz, dejalo todo abandonando Por un rato de parrandas, no me muero Cada vez que llego el baile, no me quiero ni perder Un minuto, tambien amanece Cada vez que llego el baile, no me quiero ni perder Otra vez, otra vez, la culpa de todas la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se ha nacido en negra y parratero Aéa, soy el M0 Aéa, carabanero, parratero Aéa, soy el M0 Aéa, carabanero, parratero, parratero Aéa, carabanero, parratero, parratero Aéa, carabanero, parratero, parratero, parratero Aéa, carabanero, parratero, parratero, parratero Aéa, carabanero, parratero, parratero, parratero Corre el trago, corre el trago, por la noche Y la pieza se me sube en la cabeza Decimos que eres un guberón Mi cerveza Y la música me lleva Una cicala, una maluca Yo me quedo a descansar, un minuto se me leí sin parar Pasé a la madrugada, fui de admiro a escalar Con la nita, me voy a carabalar Y otra vez, otra vez, la culpa de tomarla tuvo el vino Que pasó, que pasó, que tenía sido negro y parrandero Aéa, soy el EBCO, aéa, parabanero, parrandero Aéa, soy el EBCO, aéa, parabanero, parrandero Aéa, soy el EBCO, aéa, carabanero, parrandero Aéa, soy el EBCO, aéa, parabanero, parrandero Juancito ya tiene la llave, nos vamos, nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias!